Saludos a todos, buenos días. Muy buenos días. Miren, yo he madurado como persona. Como ser humano. Sí, yo he madurado. Y yo quiero decir en esta mañana que cada día más siento el compromiso, la necesidad, el deber de ser un hombre serio, políticamente serio. Vamos a hablar de un plano político. Yo siento que tengo un deber para con la patria. Y yo quiero decirle a los líderes dominicanos que yo no voy a derrumbar. Yo no le voy a coger, por ejemplo, yo no le voy a coger dinero ni al gobierno, ni a la oposición, ni a nadie. Yo he hecho un compromiso conmigo mismo y con Dios de ponerme al servicio de los intereses del pueblo dominicano. No por un asunto moral, de que moral, no, no. Sino porque la República Dominicana vive un momento de grandes peligros. Y yo, Miguel Holguín, ha decidido ponerse al servicio del pueblo dominicano. Así te ha dicho como debo ser. Y es por eso que usted me va a ver con posiciones radicales a veces. Y es que la República Dominicana vive un momento peligroso. Yo lo entendí. Como maduré, lo entendí. Y por eso ningún partido me va a mí a sonsacarme, a sacarme de mí, de mí, de mi, de mi cosmovisión, aunque me dé lo que me dé. A mí me está matando el siguiente cuadro. Me está rompiendo el alma el siguiente cuadro. Lo he dicho y lo quiero repetir. Comprobado. De este lado. Por X razones que todo el mundo conoce y otras razones que la gente no conoce. De este lado. El dominicano se quiere ir de nuevo a Estados Unidos y a Europa. De este lado. Pero es 100 diarios. Todos los días hay 100 dominicanos que se van. Todos los días. Y si pudieran irse mil, todos los días se fueran mil. Porque ya República Dominicana no nos enamora como proyecto de nación. Aquí se quiere ir la gente porque aquí hay gente con problema básico. Gente que estudió en la universidad y que no encuentra empleo. Y que cuando encuentra un empleo es una porquería de empleo. ¿A eso fue que estudié? 30 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos. Sí, mi amor. Una universidad y maestría. Sí. La gente se dice eso. Eso que dice Patricia. La gente se lo dice todos los días. Pero se lo dice con dolor. Aquí hay 100 gente que todos los días se han batido a Estados Unidos y a Europa. Todos los días. Los 365 días. Y al mismo tiempo, el mismo día que se van 100 para la derecha, entran 100 por la izquierda. 100 haitianos. Y hasta venezolanos. Y hasta colombianos. Que vienen a hacer su vida aquí. Incluyendo, siendo nacionalistas, quitamos el empleo. O sea, pero en el centro, en el centro del cuadro que yo estoy haciendo, de Estados Unidos y Europa vienen 5 y 10 mil personas anuales. Personas que dirinquieron allá, que violaron la ley, que vendieron droga, que hicieron lo mal hecho y nos lo mandan para acá. Esa realidad maldita me está matando a mí. Y es por esa realidad que me está matando que yo quiero tratar el siguiente tema. No tengo que decir que sea personal. No lo tengo que decir. Pero lo voy a decir para no perder la elegancia. Yo no tengo nada contra Jacobo Ramos. Nada, nada, nada. Jacobo y yo somos amigos y locutores juntos de San Pedro de Macorís. Jacobo se hizo sindicalista y yo me hice animador. No tengo nada. Ni contra don Pepe. Nada. Respeto por Pepe. No por Jacobo, pero por Pepe sí. Yo pienso igual. Respeto que se está cayendo el de Pepe. Porque Pepe no me gusta como Pepe actúa. Yo reconozco que Pepe es uno de los grandes dominicanos. Pero cuando yo veo ese sindicalismo en el suelo y veo cómo actúa un líder como Pepe, yo nunca he sido respetuoso. Pero yo estoy casi al quitarme esa imagen de don Pepe. No por algo personal, sino porque quien habla está convencido que este país hay que defenderlo por encima de intereses personales. Este país hay que defenderlo, coño, porque si no, muérete mejor. Jacobo Ramos es un sindicalista travieso. Toda mi vida y lo conozco. ¡Te conozco! Te he visto de cerca actuar. y yo no tengo nada contra ti, Jacobo. Es solamente que la democracia dominicana está en peligro porque los antivalores que la corroen está cogiendo mucha fuerza porque el jueguito aquí hay un jueguito político raro. miren esa circuncrición número uno. Uno está jugando con eso. Yo vi estoy hablando de la democracia dominicana. No me estoy saliendo del tema. Yo vi una valla de Enrique. ¿Cómo se llama? El jovencito que estaba aquí que yo pensaba que no tenía valla así tan fuerte. se me vendió como el hijo de Enrique que se llama el hijo del plan social. Vicentico. Vicentico. Pero un vallón. Pero un vallón. En la 27. En la 27. Pero me sorprendí. En la 27. Mi hermano. Mi hermano lo dije yo también pero yo poco para otro día. ¿A mí te la anuncia en la televisión? No, pero yo me sorprendí con esa valla. Pero ni un candidato presidencial tiene esa valla. Lo que quiero decir es que la democracia dominicana está caminando hacia un escenario peligroso. Dios mío. No bondadoso. Cuando usted para ser usted precandidato usted pone 15 vallas de esas. Sin usted saber. Sin usted saber si va a ser elegido diputado. Sin saberlo. No, pero que yo la democracia dominicana hay que observarla de cerca porque estamos en peligro. Están pasando. Están pasando. en esa circunscripción uno hay gente que está metiendo millones. Sin ser los candidatos todavía. Pero ¿cómo usted va a meter millones si usted es candidato? ¿Y por qué usted mete tanto dinero de manera tan fácil? No estoy diciendo que sea dinero de corrupción. No, no, no. No, lo que yo estoy diciendo es peor. Pero no se pregunta de dónde. El dinero sano diría yo ahora una interpretación libre es un dinero sano que si yo lo logro ¿cómo tú justificas esa millonada? Si no es que tú tienes una obsesión por algo y ese algo no puede ser bueno o un compromiso porque ese algo no puede ser me quiero hacer pobre o un compromiso o un compromiso o un equipo o un equipo económico o una estructura económica poderosa miren lo que se dio miren lo que se está dando ahí en Bávaro Punta Cana por el aeropuerto es un choque de trenes pero siguen trabajando los equipos las estructuras la oligarquía parece ser que está dividida Jacobo Ramos es un sindicalista que el otro día pensionaron 75 mil pesos no es lo que está pasando para verme mucho con Jacobo Ramos porque tampoco me va a pasar yo el día entero hablando de Jacobo oh Jacobo el PRM le está asegurando una una diputación allá lo pensiona lo sobre lo sobrepensionan y también le están asegurando al mismo Jacobo un espacio en San Pedro de Macorís yo quiero decirle a la gente del PRM de frente con respeto pero de frente vamos a dejar de jugar ya está bueno de jugar ya está bueno de jugar porque ya yo entendí quien habla en esta mañana entendió como están destruyendo el proyecto dominicano lo entendí lo sé aunque quizás a veces uno no se puede explicar porque como decía Kafka es tan difícil el sistema tú tú caminar en el sistema el sistema es muy sinuoso el sistema poderoso sinuoso inatrapable como tú me vas a decir a mí que gente en San Pedro de Macorís trabajando hace años tú le vas a asegurar una diputación a Jacobo y qué modelo de política es que estamos trabajando lo se lo digo al presidente del partido PRM hay que tener cuidado José Ignacio Paliz está bueno ya está como jugando al tigraje como jugando privando en serio por adelante y tigereando por atrás entonces ese jueguito me tiene harto a mí jugando privando en serio por adelante y por atrás en tigraje como Jacobo ya está bueno y ustedes lo pensionaron ustedes van a castigar a hombres y mujeres que tienen décadas trabajando su proyectito político para meter a Jacobo que uff y qué país es este por eso la gente se está yendo de aquí por eso la gente no quiere saber de la política por eso que la gente es así y no solamente el PRM aquí hay un tigraje político que es inaceptable Leonel priva en serio por adelante y por detrás su equipo con tigraje y así lleva la democracia dominicana y así destruyen un país yo tengo en la cabeza aquí y quisiera un par de semanas para leerlo y buscarlo yo estoy creyendo que Haití lo destruyeron los haitianos absolutamente Haití fue destruido por los haitianos por el liderazgo haitiano irresponsable porque Haití no me sale de la cabeza en los 60 tenía posibilidades de desarrollo veo en Haití en los 60 tú lo revisas Haití y en Haití había industrias había agricultura el turismo era bueno y vino una casta vino un grupo de haitianos de líderes haitianos que destruyó su país pues yo quiero decir en esta mañana quiero decir que yo no soy muchacho yo quiero decirle a esta sociedad a los empresarios quiero decirle que quien habla no es un muchacho ni anda buscando que lo llame para que le den un par de pesos quiero repetirlo en esta mañana con mi alma y en el nombre de mi papá que está muerto la democracia dominicana hay que preservarla hay que enriquecerla hay que mejorarla hay que resaltarla reconceptualizarla empresarios dominicanos vamos a poner claras las reglas del juego no embajada norteamericana vamos a poner claras las reglas del juego líderes dominicanos líderes señor Leonel Fernández Luis Abinadel Corona Miguel Vargas Maldonado Danilo Medina Sánchez Quique Antun y otros líderes dominicanos vamos a poner claras las reglas del juego es injusto lo que ustedes están haciendo con nosotros nos pagan mal el sueldo de miseria han redistribuido esta riqueza de manera injusta e inhumana hacen lo que quieran con el dinero cogen pretado aquí hay una jodida que a mi me tiene cansado ya si usted hace un modelo de desarrollo en base a préstamos eso no estoy aplaudiendo que eso no está bien a mi me gusta el modelo de Balaguer que hacía obras con el ahorro nacional que ahorraba para hacer la obra porque y que y que belleza tiene señor Luis Abinadel o Danilo Medina o Leonel Fernández hacer un metro con todo lo cuarto prestado del mundo y todos sus riesgos se enriquecer a los compañeritos porque el metro es una obra de mucho dinero y que y que y que grandeza es esa mentiras son maneras de corromper un sistema final yo le pido en esta mañana a los líderes políticos dominicanos ha llegado el momento de pensar un poco en el pueblo dominicano esto no es un discurso político de alguien que quiera mañana ser mentira esto es un ciudadano que está mirando como objetividad como se está desarticulando esta nación como 4% del producto interno bruto que nos parecía una enormidad una cosa inmensa monumental no ha servido para mejorar la calidad educativa o sea cogimos 4% para la calidad educativa y hoy la calidad educativa es peor que que antes del 4% esto es un fracaso como el sistema de salud que digamos hicimos una revolución con la ley 8701 y eso se ha convertido en una involución con un censo hicimos un censo hicimos un censo que no tiene la moral el censo no tiene la moral para decir estos son los números y ahí se gastaron 4 mil millones de pesos este proceso de deterioro hay que detenerlo ahora